Bienvenida, porque vamos a hablar de la importancia de la donación de órganos. A Lorena Di, presidenta de la Fundación CIRT, que nos vienes a presentar la campaña Héroes por la Vida. Así es, Estela. Otra vez muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Y me siento muy contenta de traer hoy una campaña extraordinaria que lo que trata es generar conciencia en la población sobre la donación de órganos. Que eso es lo que necesitamos, conciencia en la población. Así es. Y para esto quiero darle la bienvenida a Vanessa Slim. Ella es vocera de la campaña Héroes por la Vida. Necesitamos héroes, Vanessa. Necesitamos héroes. Etel, primero, gracias por invitarnos. Bienvenida. Gracias. Muchos saludos a todos. Y necesitamos héroes, pero necesitamos que los héroes sepan cómo ser héroes. Necesitamos que la gente sepa lo que es la donación de órganos, la necesidad que hay detrás de este tema, que a veces, si no tienes a alguien cercano, se dice fácil. Sí. Pero hay muchísima necesidad. Hoy tenemos en lista, tiene el Senatra en lista, más de 21 mil personas en espera de un órgano. 21 mil. ¿De 21 mil? Es nada más simbólico, por decirlo de alguna forma. Es que, no sé si les pasa, Vanessa, Lore, que la gente no entiende esta importancia de la donación de órganos, justamente porque piensa que cualquier persona que fallece puede donar órganos, y no es así. Sí. Mira, primero tenemos, por un lado, la falta de información de quién puede donar o no, de la necesidad que hay, luego de quién puede donar o no. Para esto tiene que haber muerte cerebral, la cual se confunde con el coma. Y la diferencia aquí es muy sencilla, si la entiendes. En la muerte cerebral, el cerebro está muerto. Ya no hay manera de que, de, este, nada. Ya no hay función cerebral y todo el cuerpo. Está muerta la función cerebral. El cuerpo está mantenido por... Artificialmente. Artificialmente. Y en el coma, la función cerebral puede ser cero, pero el cerebro sigue vivo. Así es. Entonces, también entender eso, mucha gente le da un poco de miedo entender la diferencia o no sabe la diferencia. Y también tenemos la posibilidad de que cada persona que fallece, se analiza médicamente cada órgano. A ver, ¿cuál de los órganos pueden ser donados? Tenemos órganos y tejidos. Órganos se pueden donar, este, aquí se pueden salvar hasta siete, ocho vidas. En México no se hace la octava, digamos. Pero se pueden donar siete vidas a partir de donar riñones, pulmón, páncreas, el hígado. Y este, y tejidos puedes mejorar la vida a más de cincuenta personas o hasta las que sean con piel, con córnea, con este, con la piel. Sí, aquí lo que la gente no entiende, por ejemplo, cuando dices una donación de córnea. Piensan que te van a sacar los ojos, literal. No, es el cúrreo. Y es como el tejido, como una cebollita, como la capita de la cebollita. O sea, de verdad, nada más quitan ese tejido de tus ojos. Y aparte les ponen unos lentes para que no pierda. Y para la córnea no necesita haber algún tipo de muerte especial. Nada, porque no necesita vascular. Por eso la dificultad de un donador de órganos. Hoy en México hay nada más cuatro donadores por cada millón de habitantes. ¿Cuatro donadores? O sea, la cultura de la donación es casi inexistente. Sí, y creemos que es cuestión de que la gente se informe y entienda, porque la generosidad está muy clara. El mexicano, cuando hay necesidad, es el primero en estar en la fila. Y además tenemos hoy en México, más del 70% de las donaciones que se hacen en riñón, específicamente, es de donadores vivos. Sí, o sea, de alguien que tenemos dos, entonces te dono uno. Sí, que tiene que haber compatibilidad. Yo les invito mucho, Ete, la que vean en la página, héroesporlavida.org, porque ahí tenemos información, tenemos testimonios, tenemos las preguntas frecuentes que la gente se hace, que es un trasplante, empezando porque es un trasplante, quién lo necesita, quién puede donar, el senatra, cómo funciona esta lista de espera, cómo puedes ayudar, cómo convertirte en un héroe, ahora sí con conocimiento, ¿no? Claro, claro. Y aquí, perdóname, de que puedes salvar siete vidas, o sea, no sé si te acuerdas de la película de Siete Almas, ¿no? Sí. Que, bueno, es diferente, pero es una bendición poder regresarle algo a la gente. Es un poco de darle sentido a tu vida, tú en vida, y a tu muerte para tus familiares también, saber que el dolor no se queda en ese dolor, y también para la gente que lo recibe de alguien que ya murió, la gente que recibe ese órgano, no verlo con la intención de, híjole, se tuvo que morir alguien para yo salvarme, sino con la intención de, pues sí, él se murió, pero yo puedo estar vivo, ¿no? Eso yo creo que, no creo que haya mejor regalo que eso, que poder regalar vida, y más en una donación de órganos donde podemos salvar hasta siete vidas. Que, recuerden, esto no es tan fácil, porque necesita haber muerte cerebral, no es cualquier muerte, porque no podemos, los órganos tienen que estar viables, tienen que estar libres de enfermedad, si lo podemos llamar así. Entonces, es difícil encontrar órganos, pero mucho más difícil encontrar donadores. Claro. Y otra cosa que es importante, Etel, es que para que esta sea válida, si yo decido ser donador al morir, para que sea válida, es bien importante platicarlo con la familia, y que la familia respete tu decisión, porque así traigas credenciales, lo dejes con notario, o lo hagas así, la familia en ese momento tiene la última palabra. Porque están en duelo por mil cosas, pero es tu decisión. Es tu decisión, la tienes que compartir, porque si tu familiar, aunque tú hayas dicho que sí, y él no sabía, dice no, no sé, no te vuelves donador. ¿A dónde se inscriben? ¿Cómo pueden hacerse donadores? Platicándolo con su familia, nada más, no necesitas ni lista de donadores ni nada. Hay una credencial que tenemos ahí en la página, que te dejo aquí una, pero es simbólica, porque el que la traigas y tu familiar dice que no a la hora, en el momento, es uno. Ok, entonces los invitamos a que se metan a www.héroesporlavida.org, y ahí puedan tener toda la información de la importancia que es donar órganos y salvar vidas. Así, o sea, yo creo que vale la pena, así de sencillo. Vanessa Slim, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eter. Gracias, gracias.